Dicen que la sangre mora que me corre por las venas, por la noche y con la aurora me brotan rosas morenas. Dicen que si soy bonita, dicen que si el arbaicí, dentro de mi sediosita oliendo a Narto y a mí. Mi sangre flamenco vaya por remuralla por mis jardines, ay, mi sangre vaya que vaya pa' que no haya quien la divide. Soy flamenco soberana si yo misma no comprendo, de qué bronce es la campana que por dentro estoy sintiendo. Solo sé que nací eres sana y una fuerza de sangre gitana por mi puerto va corriendo. Son mis ojos dos carbones, arrojo vivo encendío, y son mis brazos faraones, dos torres de señorío. Tengo el colo acitunao y no me puedo aguantar, en cuanto escucho a mi lao un cante por soleá. Mi sangre flamenco vaya por remuralla por mis jardines, ay, ay, mi sangre, ay, vaya que vaya pa' que no haya quien la divide. Soy flamenco soberana si yo misma no comprendo, de qué bronce es la campana que por dentro estoy sintiendo. Solo sé que nací eres sana y una fuerza de sangre gitana por mi puerto va corriendo. when me han venido enmaking déjenme ni confianza ni nada. Ay, mi sangre, ay, ay, mi sangre, ay, 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 mmm, ya , ay! Pues, ay, 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 ay. Gracias, muchas gracias. ¡Viva Ño Viejo! ¡Viva Ño Viejo! Gracias, muchas gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!